Y entonces, rumbo a la Copa del Mundo será importante también. Manu, bienvenido a SportsCenter, platicar contigo y escuchar tu análisis. ¿Cuánta expectativa hay en torno a España y a sus jugadores jóvenes rumbo al Mundial? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues las expectativas vienen a ser las mismas. Ahora estamos en caliente y estamos deslumbrados por lo que ha hecho España en este Final Four de la Nación League. Hay que recordar que Luis Enrique está jugando con una nómina muy amplia de futbolistas y que en esta ocasión ha llamado a nombres como Gaby, por ejemplo, o Geray Pino, por el hecho de tener muchos lesionados, hasta nueve jugadores. No podía contar de los habituales Luis Enrique en esta ocasión. Con lo cual vamos a darle tiempo y vamos a darle un espacio. No es bueno tampoco pensar que por el buen papel que se ha hecho en dos partidos de esta nueva competición, España ya puede ser favorita a todo. España sigue en transición y es un equipo al que todavía le cuestan algunas cosas. Por ejemplo, no está clasificado para el Mundial, depende de sí mismo, pero en noviembre tiene que ganar a Grecia y a Suecia, que a su vez las dos dependen de sí mismas para estar en Catar. Con lo cual, ese es el primer paso que debe dar. Está asegurado el repechaje por ser semifinalistas de la Nación League y por ahí podría tener otra puerta de entrada a Catar el equipo español. Pero nunca se debe olvidar que este equipo está en transición, que Luis Enrique lo está haciendo muy bien, que está acertando últimamente con los jugadores. Ahí están las semifinales de la Eurocopa o la final de la Nación League, pero que todavía son jugadores jóvenes a los que se les va a pedir más y de los que tenemos que esperar mucho más. Con lo cual, no estaría yo muy seguro de que esta España vaya a llegar a Catar como una de las máximas favoritas. Va a llegar con la capacidad, si es que llega, con la capacidad de hacer un buen papel. Entiendo, Manu, interesante tu perspectiva de que es una selección en transición, aunque lo estén haciendo bien. Hablando de favoritos al título del mundo nuevamente, Francia, ¿te parece, Manu, la superfavorita? Bueno, Francia lo primero que tiene que hacer es romper la maldición de los ganadores de mundiales. Recordemos lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a España y lo que le pasó a Alemania. Equipos que no pudieron ni pasar la primera fase cuando llegaban como campeones a la siguiente cita mundialista. Está claro que esta Francia tiene mucho potencial, que también se ha ido renovando, como decíamos antes, de España y que de Samsa está haciendo un gran trabajo. Pero tampoco se nos tiene que olvidar que la Eurocopa quedó apeada por Suiza, sí, en la tanda de penales, pero en los octavos de final. Con lo cual, yo veo una Francia muy, muy regular, con mucho potencial, con un equipo muy preparado, sobre todo arriba, pero con algún que otro problema a la hora de manejar los partidos. Se ha demostrado con Bélgica y con España en esta fase final de la Nation League. Por lo tanto, no me da a mí la sensación de que sea el máximo favorito. Puede ser favorito porque viene con la escarapela de campeón del mundo de hace cuatro años, o todavía tres, pero si vemos otras selecciones, podemos ver que pueden estar muy a la par. Ahí está Brasil, el trabajo que está haciendo, ahí está Argentina, o ahí podemos tener a Inglaterra, la propia Bélgica, Italia, que en los últimos años ya hemos visto cómo ha crecido, o quién sabe si Alemania, que esa sí que nos tiene tan perdidos como España en estos momentos. Pero máxima favorita, no veo a Francia, más allá de por los rivales, por cómo se comporta en las grandes citas últimamente, el hecho está más claro en la Eurocopa con esos octavos de final y apeada por una selección de las principales, pero no de las favoritas, como Suiza. Perfecto, Manu, Martín, muchas gracias y muy amable buen domingo para ti.